Salir de mi depresión con Dios. Si usted pasa por una depresión, es bueno que sepa que de la mano de Dios puede salir. Es necesario que conozca a Dios, se relacione con Él y decida amar. Cuando se tiene una relación linda con Dios, uno es muy feliz. La palabra felicidad viene del latín felicitas o felicitates, que a su vez se deriva de félix o felices. Significa fértil o fecundo. Dios y tú desean amar. Para ser felices es necesario dar mucho fruto de amor. Cuando uno ama, está dando mucho fruto que lo hace feliz a Dios, a usted y a quienes le rodean. Cuando usted ama, está escogiendo tener una relación con Dios, por lo que Dios la nutre de su amor y puede irradiarlo a otras personas. Es necesario que sepa que Dios es deseable en todo sentido y que quiere hacerla muy feliz. Vea estas citas de la Biblia que la ayudarán. Jesús dijo, Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vida. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. San Juan 15, 4. Jesús dijo, Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. San Juan 15, 7 a 10. Vemos que es muy importante cumplir los mandamientos de Dios para permanecer en su amor. Para empezar a ser fructífero recomiendo lo siguiente. Rezar indulgencias por las almas del purgatorio. Es fácil y podemos hacer mucho bien. Nos hará sentirnos bien. Aceptar, apreciar, respetar, valorar, validar en el bien, comunicarme y reconocer a otras personas. También recomiendo rezar mucho con Dios y saber que la oración es intimidad con mi amado. Saber que en la oración Dios nutre mi corazón con amor y me da todo. Recomiendo muchas misas. Rezar rosarios y coronillas de la divina misericordia. Vivir en gracia y conocer el amor de Dios en el diario de Sor Faustina. También oración y tener peticiones con Dios para conocerlo, amarlo y así ser feliz. Jesús dijo, Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y se abrirá la puerta al que llame. Mateo 7, 7 a 8 Jesús dijo, Así mismo yo les digo, Si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18 19 a 20 Podemos pedir conocer a Dios y amarlo para salir de la depresión. También podemos pedir oportunidades, fuerza y amor para poder amar. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. 1 Juan 4, 8 Para permanecer en el amor se recomienda. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Mateo 25, 37 a 40 Vemos que el mandamiento de Dios es amarlo a él y amar al prójimo como a uno mismo. Dios quiere que amemos y si amamos estaremos bien. También es importante reconocer el valor redentor del sufrimiento. Libro de Cielo 9 3 Los sufrimientos imprimen la santidad de Jesús en el alma Diario de Sor Faustina 324 Jesús dijo, Hay un solo precio con el cual se compran las almas, y este es el sufrimiento unido a mi sufrimiento en la cruz. Por lo que podemos unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Jesús para ayudar a muchos. Es vital conocer y relacionarse con Dios porque solo con Dios la vida se vuelve deseable y empiezo a ser feliz. Cada pecado causa ansiedad, culpa, remordimiento, vergüenza y otros males. Es necesario cerrarse al mal y abrirse a Dios para recibirlo en mi corazón y así ser feliz.